para esos ingredientes cojan sus especias, la suesta y luego las huele bien moridita. Eso es lo que ocurre. Haga también un saldo de pollo con vegetales, agua y pollo. Y cuando tenga el pollo listo, lo va a despechado hasta que queden leches pequeños. Puede haber un poquito con los ingredientes vegetales, que en algo de aceite vegetal le agregarán el pudri distenso, que va a ser licuado algo de saldo. Cuando haya pesado y destruir esa olla, vamos a poner el pollo que hemos despechado. Nos sirve con el olor blanco, un poquito de cilantro, así que está limpio y bien fresco, y estará comiendo opción americana con la ingredientes. En el paso a paso, entiende que la receta es demasiado difícil. No, es demasiado fácil, es bastante fácil, pero le tiene mucho ingredientes. A la hora de servir un plato de esto, de manera de hacer un bonito entre comillas, que es un plato castellero, los platos castellicos, primero del castellero, así que voy a hacer un poco de arroz, un poquito de arroz, porque ahora es el nombre, casi un marido, un marido público, de Bolívar, es un corteño de este, así que ponemos un poquito de arroz aquí en el medio, y en el medio de la mañana. El plato, al final, es seguro, se lo correctan con las manos, como lo han visto en la película. Voy a hacer un pequeño hoyo aquí, y luego voy a colocar también el poto. ¿Ok? Este plato es un hong, pero me voy a decir que es una broma mía, es un hong porque hoy me gusta, pero no hay manera de hacer un plato así, sino que es el sugar a América y Asia, ¿no? El caliente y el temático, siempre se han incustado por caliente, frescano. Igualmente, ya ven, hay una caliente, ya se han incustado por caliente, las especias, las cebollas, las cebollas, pero me llegaron de ocho lugares. Último detecito, un poquito de silencio que yo había picado acá, pero sí que acabo de escuchar esto. Para colocar, espero, caminar la preparación. Aquí tenemos, pollo con Curve. Porque el tira uno, que la vez, que era una. Y sin que quiera la respetación, que justamente cómo se Curve con el hong, con su Peugeot Curve, y si se da un tipo. Un Curve no tiene la cosa, porque esta es la primera de las 1. ¿Sabe? Porque si estoy en un tira desde 1, no, a mi parte 2 curvas, que los tiene la última, pero es el de la gente. Hay un tira. En el caso de la provincia de España, es el problema de maridad, marido de comida, es complicadísimo. Casi un cuestionario, con variedad de vino, con párrafos, con cachorros, con los párrafos, 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 con los párrafos. Y, por lo tanto, si el tanto es muy tradicional de la India, yo, honestamente, lo que recomendaría sería la cuna de esta. Pero, por lo tanto, si el tanto es muy tradicional de la India, yo, honestamente, lo que recomendaría es que es la cuna de esta. Pero, es un placer estar como medio caliente, un poco de tomate, no está en el exterior, digamos, no es demasiado distante. César, por lo tanto, se aguanta un vino blanco. Estaba siendo penélico con esta roma, que es una cepa muy popular del disuario, que es una resulta de un desastre, que es muy amada por todo. Hoy usa esta roma, por lo menos es el experimento que yo he hecho. Y en una edad me ha ido bien con vinos blancos que tienen un poquito de glucosidad y algo de tonos ácido. En algunos ponía un blanco, en la altura, donde salían sembrados las cepas, que tienen esas características. Es decir, que busquen mantequillos y aparecen los hilos, los hilos, los hilos, y al que un tiempo busquen algo de las piensas. Según todo aquí, está, el color de la infancia, lo desean, está en la biblioteca de salud, que salen en el contacto de adorno, a su salud y existen las tres historias que vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.